¡Hola amigos! Bienvenidos. Gracias por estar compartiendo esta hermosa programación de Telefe. Está con nosotros el señor Hernán Drago. ¡Bienvenido también! Un amigo de la casa. Y en este caso para hablar de actualidad, ¿por qué le negaron la escarcelación a Leandro Santos? Está muy complicadísima. Estamos hablando de Leandro. Está por eso Hernán, porque compartieron su momento pocas de modelaje. Después él es manager de modelos y está complicadísimo y asociado a la prostitución VIP. ¿Es así? Sí, al punto que acabo de escribirle a Fernando Burlando. Se tuvo que ir a Montevideo de urgencia para ver la causa. La causa no es una causa que tramita en la Argentina. Está detenido Leandro. Él está como defensor, perdón, Burlando. Es defensor. Sí, es el abogado de Leandro. Exacto. Y se fue a Montevideo, me escribe que está en Uruguay para ver el expediente. Lo detienen en la Argentina, pero la orden de detención viene de Uruguay. ¿Qué pasa cuando te detienen? Con una orden de otro país. Lo que pasa es que se da un juicio de extradición si vos te negás a ser extraditado. Leandro Santos dijo ayer ante el juez Bonadio. Encima la justicia en Uruguay es durísima. Es durísima. Para el delito que le imputan, Vero, para calcular, se habla de una pena máxima de 18 años de prisión en los tribunales donde tramitan esta causa. Esta imagen es cuando lo llevaban ante el juez Bonadio. Lo único que pasó en el despacho, Bonadio le tiene que hacer la pregunta a Bonadio, no tiene ni idea de la causa porque no la lleva a él. Esa es una formalidad. Va al despacho y ¿qué le dice? ¿Quiere ser extraditado de Uruguay? No. Y él dijo que no, obviamente. Me someto a un juicio de extradición. En paralelo a la defensa dice, bueno, que lo sometan a ese juicio de extradición, pero en libertad. Claro. Ya el fiscal Federico Delgado dijo no. No, no le otorga esa libertad. ¿Por qué? ¿Con qué se puede escapar? Porque presume que se puede escapar. Exacto, peligro de fuga, entorpecimiento del proceso. Y lo que vamos a conocer hoy es muy fuerte la imputación. Se habla de un testigo A que tiene una declaración resonante. Muchas chicas que dieron testimonio, testigos con identidad protegida, que hablaron de orgías, de fiestas, donde las chicas tenían que sí o sí acceder carnalmente a señores. Sí. Lo que más me impresionó que le endilgan a Leandro Santos, a quien ni conozco y me entero hoy quién es a partir de esta historia policial, es que lo marcan en la causa como una persona que examina, casi con un criterio hitleriano, a una mujer desnuda y determina si esa mujer puede pasar o no a pertenecer a las filas de esa red de prostitución internacional. Esa es la acusación de la jueza. ¿Vos trabajaste, no, Nicolás? No, eso. Les quería contar que estoy completamente en shock porque lo conozco, no lo conozco personalmente ni nada, pero sí, por ejemplo, el verano pasado hice durante tres meses un programa que era de IMAC TV, que él era el productor, o sea, cuando yo grababa y todo, él estaba ahí. Hice un montón de desfiles de donde él también era productor y de hecho ayer estábamos hablando con una colega. Estos relatos que están apareciendo no coinciden con el que vos conociste, podemos decir. No, no, digamos, yo ayer estaba hablando con Sofisamo, lo que las dos decíamos. No le cierro todo lo que se dice. Y Hernán, vos fuiste con... Claro, trabajamos un montón de veces con él y todo y estamos como absolutamente en shock con esta situación. Se re comentaba. Bueno, por eso. Después se dejó hablar y pensé que era algo como que pasó, ¿viste? Era a viva voz, mucha gente sabía que de Leandro se decía esto, ahora nadie había... Es que en algún momento salió públicamente algo. Por eso, nadie había comprobado absolutamente nada, pero muchas veces se dijo que Leandro Santos entregaba modelos a empresarios, a directivos, a gente muy famosa, también de... Si me permite, no está aquí, Hernán, que laburaste con él, fuiste modelo, o sea, digamos, se conocen hace mucho tiempo. Sí, yo lo conozco hace mínimo 20 años porque él arrancó siendo modelo, yo he compartido pasarela con él y después él pasó... No sabía, no sabía esa faceta. Sí, después se le pasó a letras de la pasarela, empezó a producir eventos, desfiles, todo, y me ha convocado decenas de veces para desfilar y para conducir sus eventos, que fue hasta el año pasado, que yo le conducía mucho a sus eventos y él cerró en un momento. Latino American Models. Sí, y después en un momento él cerró y empezó, no sé, a hacer qué otra cosa y yo le perdí. Y también, Hernán, ¿te queda todo esto? Lo mismo que Nicolás, porque conmigo siempre que me dijo A fue A, siempre estuvo presente en el lugar. Sí, sí, yo también, en un trato impecable, o sea, nunca... A la hora de pagar un tito que pagaba. Te quiero contar que yo, Lenos, con mucha gente relacionada a Leandro Santos, y realmente debo adherir a lo que dicen los chicos, que toda la gente que tiene que ver comercialmente con él, del rubro de ellos, habla bien de él. Corte A, le quedas una punta a Mauro, el hermano, Rodrigo Santos, que es el socio en Latino American Models, ¿por qué no está también implicado en la causa? O sea, porque los testimonios de prostitución lo complican a él, las chicas hacen referencia a él como el nexo, quien, como dice Mauro, la llevaba, dicen, a un galpón, gracias en Palermo, donde las chicas tenían que ponerse en ropa interior, eran examinadas, y él veía cuál estaba en condiciones de participar en las orgías. Bueno, recuerden que siempre, a ver, ¿por qué es un delito lo que le imputan? Porque además, no es la decisión de una mujer que en su casa decide prostituirse y cobrarle a un señor. Lo que se está juzgando en esta causa en Uruguay es ser el organizador de una red de trata. Una red de trata. Hay una modelo, hay argentinas, hay uruguayas, hay argentinas también. Hay chicas de Miami o desde Miami. Y también hay muchos famosos políticos también implicados, aparentemente como clientes de... El hecho de que Burlando Viaje me parece que habla de la preocupación que tienen en la defensa. ¿Por qué se tramita en Uruguay? Porque la denuncia original es de Uruguay. Está en Uruguay. Entonces es donde empieza el expediente, que lleva seis años la causa. ¿Quién denuncia, Mauro? Era de acá. Sí, pero la denuncia es allá. ¿Quién denuncia? No, bueno, hay testigos de entidad reservada, la fiscalía y la jueza los validan, los toman como válidos. Y hay un testimonio muy fuerte de este testigo A, que algunos dicen que puede ser un tipo que fue socio de él, no trasciende la identidad, obviamente. Y que está despechado. Y ya le está pegando, claro, que por despecho, porque Leandro Santos se queda con su negocio legal, este testigo A lo sale a cruzar, lo sale a embarrar con esta historia. Esa es la lectura que hace la defensa de Leandro Santos. Bueno, Barbie Franco era de la agencia, que es la novia de Fernando Burlando, más allá de sus capacidades como abogado, también quizá tiene interés en defender el buen nombre de su novia. ¿Y laburaste vos, Arnie, con él en Uruguay? No, no, en Uruguay no, no, yo siempre estoy acá. ¿Vos? ¿Nicorno? ¿Siempre acá? No recuerdo si en Uruguay también... No, lo hicimos desde allá un par de veces porque yo estaba ya en las vacaciones, pero no, era todo producción desde acá. Lo que decía Lío recién, que se comentaba, uno escucha muchas cosas de mucha gente también, y por eso yo lo que quiero, más allá que yo siempre estoy a favor de la justicia, deseado justicia sobre todo en denuncias como estas que involucran temas delicados. Me parece que hay que tratar de separar un poco las cosas porque creo que el 99% del rubro del modelaje o el artístico hemos trabajado para él. Ahora, ¿era mi manager? No, no era mi manager. ¿Hay gente famosa? Sí, hay gente famosa. ¿Pero puede ser un tipo que tiene una doble cara? Nicole, yo, que nos ha contratado. A mí me ha contratado fácil 50 veces, Leandro, para sus eventos. ¿Pero puede tener una doble cara? Digo, un doble perfil. ¿Un tipo que por un lado cumpla con las modelos? O sea, que la puede tener, la puede tener, como la puede tener vos, yo o cualquiera. Pero a mí, si me la hizo, me la hizo muy bien porque jamás me di cuenta de nada y jamás lo escuché tampoco, ni a él retirarse por una conversación. Ni tampoco te dijo, che, conoces alguna mina para tal cosa, para tal otra. No, jamás. Hay gente que de repente es muy correcta con la gente que trabaja y lo hace la otra faceta. No digo que sea el caso de Leandro porque yo también he laburado con él, me ha contratado para algunos desfiles en Espacio Clarín donde él todos los... Al final son los contratos. A mí no me ha contratado. No, no, pero lo que quiero decir es que yo también lo conozco desde ese lugar, no en la intimidad, desde el lugar que te contrata, tenés trato, te paga, chau, chau, cada uno a su casa. Hay una modelo, que no voy a decir yo el nombre, no soy el indicado, que hace tres años me dijo, tuve que dejar de laburar porque me ofrecían tal cosa. ¿Cómo? Y yo, claro, tuve que dejar de laburar porque me ofrecían tal cosa. Claro, le ofrecían prostituirse. Le ofrecían... ¿Él o quién? Ella trabajaba para él y dejó de trabajar para él porque le ofrecían prostituirse. Le ofrecían otro camino. Esto hace tres años. De ahí a que haya ocurrido, a que sea real, a que no lo sea, es otra historia. Lo que siempre, y lamentablemente, no siempre ha estado muy naturalizado, soy de la época de otros representantes, esta cuestión donde se hacían comidas, donde vos vas, había un empresario, todo, y se generaba como un puente, digamos, de conexión, la chica, si quería acceder carnalmente o empezar una relación con ese caballero, lo hacía. Pero también hay una cosa solapada. Por decisión de cuentapropismo, digamos, o porque había un cerebro detrás, como dice esta causa, que le cobraba, por ejemplo, se quedaba y la retenía un 90% de lo que cobraba cada mujer como servicio. Da un ejemplo. Además hay menores, supuestamente. Hay una menor víctima, dice la causa en Uruguay, aclaramos que es lo que dice la jueza. Por eso, en esta causa, por eso es que salta todo esto. Igual lo que dice Dero, que creo que es, entendiéndola, no es que le ofrecían plata para estar con ellos, sino que la modelo que iba al evento y estaba el empresario, accedía o no a estar con él. Sí, como ahora te presento un amigo. Pero estoy marcando la diferencia por eso. Acá se está hablando de que se cobraban servicios sexuales por 3.000 dólares y que hay un organizador que se quedaba... Estaba tarifada la relación sexual y él se llevaba una comisión por eso, como si fuera la comisión por un desfile. La retenían el 90% en cada mujer, es lo que dice la imputación de la justicia uruguaya. Por eso digo que estamos hablando de un delito. La gravedad es que para la justicia es un delito, no es la decisión voluntaria de una mujer. Pero es sobre un solo caso, la imputación que le hacen. No, hay varios, hay mujeres menores. Pero por qué pone el ojo la justicia uruguaya, porque si es por eso, te digo, la verdad deberían ir en cana varios. Claro, pero porque acá hay una denuncia plasmada justamente en contra de Leandro. No, así es una denuncia de una chica, de varias chicas en Uruguay. En Uruguay y hay tres procesados más en la causa, dos hombres y una mujer. Pero por qué sobre él, porque me llama la atención, porque conociendo Punta del Este, si es por eso, deberían ir en cana un montón. Claro. ¿Por qué sobre él? Bueno, pero eso no quita la responsabilidad. ¿Por qué sobre él? Está bien, porque en una causa alguien lo denuncia. Ahora, si te doy la razón. Alguien salta y lo denuncia. Perdón, te doy la razón en algo que pasó. Y estamos hablando de este ex socio. Y que pasaron seis años. Y el rol del ex socio no queda claro. Algunos dicen que es quien lo enloda, no sabemos si con verdades o con mentiras, pero es quien declara y aporta esta información en el marco del expediente. Lo que sí es esto que decís, que hace seis años, yo recuerdo también que vinimos con escuchas de este tema hace tiempo. Y que tuvo en cana nueve horas, ¿te acordás? Sí, en un momento había asaltado. La misma causa es, ¿eh? Estuvo eximido de prisión hasta que la jueza ahora vuelve a pedir la detención, ordenan la captura internacional, lo van a trasladar a esta hora, justo estoy como burlando, tratando de obtener más información, definen el traslado a un penal. Esto es un arte video. Sí. No, él está preso acá, acuérdate. Cabildo y Ramallo. Ahí lo detienen. En Núñez. En Núñez. Pero lo quieren llevar a Uruguay, eso ya es un hecho. Claro, lo tienen que llevar porque Uruguay... ¿Saben cómo puede terminar esto? Como Uruguay es quien lo requiere, ustedes saben que un juicio de extradición puede terminar la firma presidencial. ¿Saben ese camino? No, yo no sé. Ejemplo. Uruguay pide extraditarlo para juzgarlo allá. Leandro Santos dice, no quiero que me jueguen a Uruguay. Ponele que Bonadio diga, bueno, que lo juzguen en Uruguay. La defensa apela. Y así las apelaciones pueden terminar a la firma presidencial. El último que define una extradición pasó con Moria. Pasó con Moria. En este caso Macri. O sea, quedan manos de Mauricio Macri. Al final del camino, si no se ponen de acuerdo las partes y las apelaciones... ¿Y él está obligado a firmar el presidente o no necesariamente? Podría pasar un escenario que se habla en el caso Moria, que si las apelaciones van y vienen y no hay un acuerdo, hasta el final del caso, la resolución puede estar a la firma presidencial. Increíble, ¿no? La historia. Quien autoriza la extradición de un sospechoso. Los casos en Colombia, los casos de Escobar y todo ese entorno, que lo que no querían justamente era que los extraditen a Estados Unidos. Te conviene ser juzgado por el país de residencia, obviamente. Y Hernán hace mucho que no lo ves, que no te comentas con él. Que no lo veo personalmente, menos de un año hace seguro que no me lo escucho. Y cómo lo has visto. Pero jamás con esto que hablan recién de las escuchas. A mí me resulta raro también que cuando él me contrataba, me llamaba para un evento y yo preguntaba, che, ¿y Leandro dónde está? Jamás escuché que me digan, ¿está en Uruguay o no? O sea, yo me imagino que en tantos años que lo conozco, debería haber escuchado algo. No estoy diciendo que sea culpable o inocente. Vuelvo a repetir. Si no, vos estás relatando tu experiencia con él. Exactamente. Y como a Nicolás me parece... Ustedes hacen ruido, te esperan que se cuentan, no la creen. Porque obviamente son denuncias fuertes, que hay una causa, y esto obviamente es porque ya hay pruebas que lo incriminan. Por lo menos ameritan para que lo detengan y lo escuchan en calidad sospechoso. Exactamente, que ya para mí eso ya es suficiente para abrir los ojos y decir, no puedo creer lo que estoy escuchando, Leandro. Después pasó también que aparecieron un montón de chicas del medio, famosas, que las vemos todos los días en televisión, y también salieron a querer limpiarse de alguna manera porque dicen, no, a mí me contrató una vez, no es que yo estaba en su agencia. O como decía la misma Nicol, ¿no? Ha laburado esporádicamente con él y de repente en la noticia, claro, como hay nombres famosos, se vincula a... Igual siempre el trato fue más de mi representante, porque yo no soy quien negocio mis contratos ni la plata, pero sí lo he visto en el desfile que he participado o en la producción de este programa que hacíamos. Pero muchas chicas se quisieron limpiar diciendo, no tengo nada que ver con esa historia, nunca estuve ligada a la prostitución, porque para una mina que labura de esto, y que es honesta, y que no se dedica a prostituirse, también es horrible que estés en una lista donde quedás pegada a esa historia. Pero él tenía una agencia y la cerró. Esa parte la saben los chicos mejor. Él tenía una agencia y yo no sabía lo de la agencia moderna. Sí, sí, él tuvo una agencia un tiempo y la cerró y la fue dentro de ese... No sé si era bajo el mismo título legal, pero le iba rotando también, a veces producía desfiles, desfiles, y tenía clientes muy grandes. Yo he conducido un evento que me ha convocado él en el casino de Rosario, del aniversario, con mucha gente. Hemos ido en vuelos privados desde acá. Después producía un desfile en un boliche, desfile en un shopping. O sea, tenía clientes muy grandes. O sea, tenía contactos evidentemente. Llamaba la atención el tema de los vuelos privados para los desfiles, ¿no? Y ahora analizándolos, sí, digamos. Eso ha llamado la atención en su momento. Claro, o sea, se resignifica la historia con este dato nuevo. Es claro, pero el día de mañana uno empieza a analizar. Decís, pero ¿cuánto está ganando para pagar los vuelos? O ¿de dónde está sacando la plata para el vuelo privado? Igual iba con determinados personajes. No metía en esos vuelos a todas las modelos a las que llevaba. Había ciertos nombres. Bueno, en la causa, perdón. Lo importante es que entraban en esos vuelos privados, no todas. En la causa se habla de un boliche muy conocido de Palermo. Vamos a resguardar el nombre por la causa judicial. Creo que ya no está más. Y se habla de las leñas. Fueron a desfilar a las leñas. No sé si hay una doble cara del tipo, no lo conozco. Bueno, pero las leñas han ido de fiel desde que tengo 12 años. Es que hay un montón de cosas que no son delictivas, chicos. Claro. Hay que distingue lo que es delito y lo que es delito. Por eso yo no quiero dar con nombres. Yo tengo la lista de todas las chicas que trabajaban ahí. Me parece que no es pertinente. Porque la verdad... No, es que por ahí no tiene que ver con esa cara de... No, es que no tiene que ver. ¿Qué vas a decir? Nicón Lehmann, Sofía Zamolo, pobre, las pibas, incluso otras chicas menos conocidas. No, pero digo, incluso otras chicas menos conocidas. Es que por eso salieron a defenderse, Connie. Por eso salieron a defenderse porque la lista fue publicada en todas partes. Igualmente se voló su nombre con el caso Nisman, ¿no? En relación a la chica que habría sido la última relación, pareja. A ver, corréjame esto. Florencia Cocucci. Es la que presenta a Florencia Cocucci. Y él declara en el caso como testigo, obviamente. Y este famoso viaje, que también un viaje fue bastante raro, donde él viaja con tres chicas, que iba a haber un casting. Le toman testimonial en lo que es la versión... Cuando digo él, digo Nisman, ¿no? Sí, pero le toman testimonial a Leandro Santos y a Cocucci, una testimonial extenso. Que de última era irrelevante en el marco del caso Nisman. En este marco, nada que ver. Nada que ver. No tenía nada que ver. Siempre se dijo que la fiscal original del caso Nisman perdió tiempo tomando declaración para ver... En ese marco, sí. En ese marco, ahora. En ese marco porque el gobierno en ese momento quería ensuciar la imagen de Nisman. No tenía validez para investigar la muerte que declare la chica que había conocido antes de la muerte. Y que declare el representante de esa chica, algunos consideran que no tenía ningún sentido práctico en la causa judicial por la muerte de Nisman. Comparto, la verdad que no va en el eje. Igual, yo no sé viendo de Leandro Santos, no Leandro Santos, pero es real lo que dice Connie, lo que dice Vero, que hay un submundo de gente que hace esto, que te la vende como que es una modelo, pero en realidad te está vendiendo a cambio de sexo, pero también las chicas acceden a ese mundo y a ese negocio. Sí, pero una cosa es que hay un explotador. No, ni hablar, ni hablar, pero se sabe, existe y hay muchos. Pero ojo con confundir esto. Nosotros escuchamos acá a una víctima de trata, la chica de Ferra Jatán, Tierra del... Ojo que por más que seas mayor, si hay un explotador... Que existe, existe y que pasa, pasa. No sé si él o no él, pero... Quizás acceden a una situación de poder o necesidad de trabajo. Hay una situación de vulnerabilidad. Lo que pasa es que este mundo, desde el modelaje, desde lo artístico, hay muchas chicas que se acercan queriendo salir a la tapa de la revista y están dispuestas a muchas cosas que en otros rubros no. Por ahí una chica de 16, 17 años, con tal de ser abogada, no está dispuesta a un montón de cosas que si elige una carrera artística, sí. Y voy a decir que puede haber en ese mundo tipo de... Y eso es lo que me molesta a mí, meter todo en el mismo paquete, digamos. Hay muchos nombres famosos de atrás de Leandro Santos. Y también hay chicas que realmente por su propia voluntad acceden a esto de la plata rápida. Hay historias de cada uno, claro. Y ojo que me cuentan de Uruguay. Hay historias de todo tipo, ¿no? Que van a declarar como testigos, y es probable, porque la causa lleva cinco años y medio, pueden resignificar la declaración testimonial de los clientes. Claro. Atentis. Y en ese punto, claro, los clientes no juegan un rol de imputado. Pero se sabe cuáles son los clientes. Obviamente que en el expediente sí. Pero no vienen al caso, me parece. Sí, sirve para probar y consolidar cómo... Que esto existió, digamos. Claro, cómo respetarse a quién le conquiste. Sí, pero no los pueden imputar de nada. No, más bien que no imputar, pero te sirve como fiscal o como juez para demostrar el circuito. Pero si vos le tomás declaración a un cliente, el tipo te va a decir o no... Para demostrar la red. La red. La red. A quién escribías, a quién llamabas, dónde depositabas la guita, dónde cobraba la persona. Digo, hay un sistema recaudatorio que marca la juez Saga, tiene el expediente, que habla de una maniobra, no habla de una cuestión aislada, una chica que en su casa decide prostituirse... Por supuesto. Pero todo esto viene de hace años, de hace cuatro o cinco años. Sí, cinco años y medio. Pero ¿por qué? ¿En ese tiempo se siguen haciendo las escuchas? Evidentemente que siguió la causa, hubo planteos de nulidad, hubo una eximisión de prisión, por eso se va tan rápido en libertad la primera vez Leandro Santos en esa imagen que lo lleva casi colgado Cunio Libarón en la imagen, fue el primer defensor que tuvo, nueve horas estuvo demorado y ahora la jueza vuelve a pedir la detención. No sabemos qué es lo que reactiva... Pero esto está ocurriendo en Uruguay, digo. Ahora en este momento. La presión, esta presión entre comillas, ocurre en Uruguay de seguimiento de esta causa. Sí, y estoy tratando de que burlándome de bola, cosa que es muy difícil... La primera vez había sido desde acá, desde Argentina. No, en Uruguay también, esta causa es la misma causa resignificada en el tiempo, comprueba que no sabemos que se incorpora de último momento y que la jueza dice lo quiere a Encana. Ahora, viene un litigio jurídico, no va a ser rápido esto. ¿Y mientras dónde va? Bueno, tres alternativas. Marcos Paz, de voto de Saiza, las tres cárceles federales que tiene a mano el juez que tiene que resolver mañana. El fiscal se opuso a la escarcelación, dijo que tiene que estar detenido porque hay peligro de fuga y entorpecimiento procesal. Les doy un ejemplo, el narco más buscado del mundo que se lo presentó un tal Misangre colombiano tuvo todo el proceso detenido en la Argentina con el juicio de extradición detenido. Así como le pasó a él, hubo otros que se comieron, entre comillas, el juicio de extradición en libertad. Está a criterio del juez. En principio el fiscal se opone a la libertad de Leandro Santos, por eso viaja como relámpago burlando a ella para ver qué hay en el expediente en Uruguay. También fue noticia, Leandro Santos, porque lamentablemente a partir de ese primer proceso, después, ¿qué le pasa? Una chica soñando por bailar termina suicidándose, que estaba medio de novia. Julieta Gómez, con su hermano, ¿no? Claro, con uno de los hermanos de Leandro en una habitación, en el baño. Hay un disparo, bueno, estuvo mucho tiempo en coma, termina muriendo. Y al tiempo, a los dos años, creo que muere, creo no, a los dos años muere un hermano. El mismo, Diego. Claro, de Leandro. Digo que la tragedia es como que atraviesa también, en el medio de toda esta historia, como para marcar una línea, la vida de Leandro Santos y sigue siendo noticia. ¿Qué decías? No, no, que yo conozco la historia también, porque en tantos años que lo he visto, los he visto a los dos hermanos, también lo conozco, lo que contaba Lío recién, es del hermano más grande, que es de Rodrigo, el que tuvo el episodio con la exnovia, con su expareja, que según entiendo, se termina demostrando que se suicidó, o no sé qué pasó con la caborra. Horrible, horrible. Y el otro de los hermanos, Santos, tuvo un accidente de tránsito hace un par de años, donde falleció. Claro, son dos hermanos distintos. Y Andy, su personalidad es un tipo fuerte, es un tipo, digamos, con una personalidad para adelante. A ver, yo quiero que se entienda esto con respeto a las familias que denunciaron también, digamos, dejando esta causa de lado. Conmigo siempre fue un señor, Leandro, siempre me prometió A, y fue A, y siempre estaba de camisa y corbata, verificando que se cumpla lo que él había contratado. Siempre fue así. Para vos es un tipo muy correcto. Paralelamente a eso, y últimamente, el último año, la última vez que yo hablé con él, le pregunté cómo andaba, y me dijo que había vuelto a entrenar. A él le gustaban las artes marciales mucho, y estaba entrenando para competir en MMA. Era una de sus pasiones también, que tenía él desde chiquito también. Y sé que quería volver a meterse en ese mundo. En esa historia. Eso en cuanto a lo personal, él y después, lo que te contaba de los eventos donde yo lo cruzaba, digamos, yo no tenía nada para decir. Porque él estaba teniendo un gimnasio. Cuando él era chico, en realidad, a los 20 y pico, su primer emprendimiento, era un chico muy, lo hablamos como un muerto. No, no es un chico. Es un chico muy emprendedor, y su primer emprendimiento fue un gimnasio. De muy joven, ya a los 20 y pico. Y por eso le gustaba tanto las artes marciales, cuidarse el cuerpo. Bueno, iremos peleando a medida que tengamos más información. Gracias, Arnie, por haber venido. Un placer a vos. Muchísimas gracias. Un placer tenerte. Un aplauso para Dani. En un rato, el tirri, sí, el tirri con nosotros. Y un desafío que él plantea. Escuchalo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Acá estoy en camino a tu programa. Y te quiero desafiar a que puedo estacionar el auto en seis segundos. Como lo hacía en Beverly Hills cuando trabajé de eso. No vemos, te dejo mi perfil. Te dejo mi perfil. Lo quiero. Seis segundos. Seis segundos es el desafío. Dice que lo hace con un dedito así, mirá. Como lo hacía con el auto de Robert De Niro. Bueno, vamos a ver. Y aquí estamos en un esfuerzo de producción. El tirri llegó a la Argentina, llegó en auto y él me desafió. Él dijo que estaciona el auto en seis segundos. Pero primero le doy la bienvenida. Bienvenido a Argentina. El tirri. Mirá, llega en su nave espacial. Si no me sale, me muero. Pará, 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 tirri. Pará, pará. Pará. Todavía no. Vamos a poner el reloj todo, papu. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con muchos nervios, porque creo que me va a salir. Escúchame, ¿cuánto hace que no lo haces esto? Y unos diez años. Diez años. Recordamos a la gente, trabajaste en Los Ángeles. En Spagos. Sí. Estacionando autos en Beverly Hills durante ese tiempo. Sí. Y me encantó. Pero este es un desafío que me lo tiraron ahora, así que no puedo fracasar. Diez. No se puede perder. ¿El auto de quién estacionaste? Por ejemplo. Robert De Niro. Al Pacino. Anthony Quinn. Olimpio Dupakis. No, ahí no. Jennifer Aniston. Ahí me mataste. Wilmer Schmidt. Pero pará, estoy hablando hace muchos años. Capoccia. Trubesky. Si voy ahora, capaz que me toca trabajar otra vez de eso. Así que hay que estar siempre... Yo te voy a dar a lo que hay. Me dice el control. ¿Está listo? ¿Lo doy yo? ¿Estás listo? ¿Querés algo? ¿Querés en el hongar? ¿Querés algo? Esperá. Cuando vos me digas... ¿De ahí? ¿Vamos? Nunca ha visto en la Argentina el desafío está planteado. El tirri va a estacionar su nave en seis segundos. Como lo hizo con el auto de Robert De Niro y Dobby Johnny Jr. Tiempo en el aire. ¡Ya! Claro que sí. Él puede, dijo, en seis segundos. Con una sola maniobra. Es un as del volante. Tiempo. Tiempo, mi amor. ¿Tiraste el cono? ¿Pero cómo el cono? Bajate, bebé. No, otra vez. ¿Otra vez? Perfecto. Otra vez. ¡Ay, Dios! Se lleva el cono. ¿Qué pasó? Pará, pará. No hagas nada. Este es el cono de Bob Esponja. Pará. ¡No! Ahí está. Ponelo otra vez. Mirá esto. Pará, pará que lo ponga otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Preparados. En sus marcas. ¡Listo, ya! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! La última, la última. Es muy exigente con él mismo. Tiene la autoestima. A ver. Ahí va. Bien, bastante bien, ¿eh? Le quiero más... ¡Bien! ¡Cualquier cosa! ¡Muy cualquier cosa! Pero escuchame, no se veía atrás. No, muy bien, un genio. Te digo, vamos para adentro porque nos espera el diván. Lo que sí, no cabe duda, que sos todoterreno con ustedes. Cuenta regresiva. ¡Ay, Dios! Esta es la cuenta regresiva de El Tirri. Cinco. Su verdadero nombre es Luciano Junio. Vivió en Bolívar hasta los cinco años frente a la casa de su primo Marcelo Tinelli. Cuatro. Es uno de los miembros fundadores de los fabulosos Cadillacs, pero abandonó la banda antes que explotara con el tema Matador. Tres. Vivió años en los Estados Unidos, donde grabó dos discos como rapero, pero trabajaba de estacionar autos para vivir. Dice que puede estacionar cualquier vehículo en seis segundos. Dos. El gran amor de su vida es Mimi Alvarado. Contó que una vez llegó a fingir un ataque cardíaco para que ella no lo dejara. Uno. Continúa con su carrera musical y recientemente tuvo un gran éxito junto al Pepo, con el tema Nada es imposible. Ahora para El Tirri llegó el momento del diván. ¡Aquí está El Tirri! ¡Luciano! Oigan, ¿te dices Luciano? Sí. ¿Sí? Sí, sí, pocos. Igual pocos. Pocos, bien. Extraño el Luciano. Luciano. Gracias por invitarme y por decirme Luciano. Sos exigente como mismo. Sí, ¿no? Lo hice, dice, lo hice. Como que no veía, necesito una aprobación. ¿Salió o no salió? Sí, salió o no salió. Pero ¿vieron esas maniobras? Pará, ¿vieron esas maniobras previas? Sí. Muy top, así todo muy... No, bueno, la verdad que es muy... Estás parada para FX, para FX. Sí, FX, terrible, así, prum. Mirá lo que sos ahí, Lucianito. Ese niño, ¿qué quería ese niño? ¿Sabés que no sé? Ese niño lo que quería era ser feliz como soy hoy, de chiquitito, que todo lo que quise hacer... Me gusta porque sos un tipo que va por los sueños. Es que soy un gran soñador. A veces digo que seré un busca del entretenimiento, ¿no? Soy un busca en el buen sentido de la vida. Y para mí buscar es buscar estar y ser feliz. Y te juro por Dios que he pasado momentos duros, buenos, malos. Y siempre fui muy feliz y soy muy feliz. Ahí es que me levanto y digo, ¿por qué me río? Soy feliz. ¿De qué mierda me río? No, pero es así, pero ante cosas duras que me han pasado. Porque yo no tuve una vida fácil, lo que parece. Pero bueno, es como que trato de dar ese mensaje y a cualquiera digo, escúchame, esta es una vida que hay que vivirla full hoy y disfrutá, ser feliz, ¿entendés? Que todos van a decir, no, es un mensaje, sí, muy... Pero yo pasé muchas vicisitudes y nunca caí. Siempre le puse el pecho para adelante. Y eso fue lo que me llevó. De todas esas vicisitudes, si tuvieras que decirme tres momentos complicados en tu vida. Es complicado, fue cuando me casé con Mariana, que es la hija de Leodán. Le mando un beso, me están mirando desde Miami y todos. Un beso, Miami. Para mi hija Caterina, ese momento fue durísimo porque dejé los fabulosos Cadillacs y me voy a Estados Unidos para hacer rap. Y yo no hablaba inglés. Ah, coincidió, claro. Esa historia es buenísima. Claro, porque yo quería hacer rap y dije, el rap en español va a ser grosso algún día. Y bueno, fui allá sin saber inglés. O sea que, por eso que te digo que a los seis meses me gasté la plata del último yo de los Cadillacs y no me quedó otra que primero cocinar pizzas. Sí. Durante cuatro meses me salían bárbaras. Eso me salía muy bien, pero no me dejaban propina. Entonces dije, yo me tengo que ir a un lugar donde viva, dé la propina y no tenga que estar tanto tiempo. Entonces estabas cuatro horas estacionando autos y me dejaban muy buena propina. Muy buena propina. Muy buena. Aparte sos muy carismático, también estarías de punta en blanco, bronceado. Mirá, siempre me daba el tiempo para tomar sol. Sí. Sol impecable, zapatos bien lustrados. Como todos van con un taxido, con el moño y todo, estaba así. Y decía, este tipo, parecía yo que me tenía que estacionar el auto, pero yo estaba feliz estacionando el auto para los demás, haciendo contactos. Fue un momento muy lindo que lo recuerdo bárbaro. Y también un quiebre porque ahí, digo, estabas muy bien con los Cadillacs. Decidir bajarte de ese barco. Fue muy duro, fue muy duro porque fue un momento muy bueno y pensá que venía lo mejor. Me acuerdo las palabras de Vicentico. Me dijo, ¿vos te vas a animar a ver a los Cadillacs desde abajo del escenario? Yo le digo, sí. Cuando me voy para allá, sale Matador. Imagínate, casi me muero. ¡Te están buscando Matador! Era, no, aparte, pará. Vos dijiste, es a mí. Pero pará, ganaron el Grammy. Todo. Yo estaba ahí. Y vos estabas haciendo pizza. No, ya estaba estacionando en seis segundos. Que tenía buena propina, entonces tenía un auto sanata lindo que, guau, estaba bronceado todo. Y un gesto de los Cadillacs que no me lo olviden. Estaba bronceado. Claro, era creíble, era creíble. Un gesto hermoso de lo fabuloso fue que cuando llegaron allá, me invitaron para hacer la gira en Estados Unidos. Tocamos en el Esports Arena, todo. Y yo me sentí como la noche de la Cenicienta. Ahí te metían el zapato y el otro día te lo quitan porque tenía que volver a estacionar autos. Pero por lo menos toqué con ellos. Bueno, y tu tema, el Pozo Ciego. Mi 9 se cayó en un Pozo Ciego. Ese es tema tú, de él, ¿eh? Ese es uno de los clavos. Tengo ese, te tiraré del altar, Belcha. Y compuse varios temas con los fabulos. O sea, son dos que tienen que ver con tirar, Pozo. Sí, porque toda mi vida fue un tumulto de Pozo. De subidas y bajadas. Pero siempre hay que tomarlas bien, a las bajadas también. Y es verdad que vos armabas para tu familia, para tus seres queridos, como una realidad paralela. No te estaba yendo tan bien. Y vos contabas, mandabas fotos simulando que llenabas boliches, que rapeabas. ¿Querés que te la cuente bien? Sí. El que me siguió muy de cerca fue Marcelo. Porque me dijo, mirá, yo mentía tanto en esa época que me iba bien, que era una estrella del rap y todo. Y era una época buenísima para mentir porque no había redes. Claro. Entonces era un fax, una foto. Entonces yo me iba al Roxy. Sí. Y cuando terminaba una banda, como conocía a todos, pedía una cámara, me hacía tac, una foto y se la mandaba. Mirá la gente que me metió hoy. Vamos, el tirro está yendo bien. Entonces creé tanto, fue tanto lo que yo dije. O sea, creían que eras un rockstar, una estrella. No sé si tanto rostra, pero oh, le va muy bien. Sí. Un vaso de agua o algo. Y ahí me dijo, tirri, te está yendo muy mal. Y yo dije, sí, la verdad me está yendo mal, perdón. ¿Y por qué no me dijiste la pura verdad? ¿Y por qué no decías la verdad? Y pero no quería preocuparlo. Porque yo siento que si le decía, bueno, mirá, me está yendo mal, y esto que otro, me iba a decir, bueno. Y yo quería ver si la podía safar solo. Que después lo di vuelta, porque esa es la parte mala. Después viene una parte muy buena en Hollywood. Pero la pasé muy mal esos años. Sobre todo por no saber hablar inglés. Claro. Ahora lo hablo perfecto. Ah, ¿you speak English very well? My English is perfect. I can be that way, I can do the motion, everything. Yeah, my little, wow. ¿Parece un locutor? Totalmente. Eso me gusta de vos, que sos muy versátil. El que no le tenés a nada, digo. No, nada. Los desafíos te parecen... Pero te cuento algo, hice, en el último tiempo hice, Panami Circo. Sí. Que le mando un beso a Panam Divino, termine Panami Circo y me fui a hacer favorosos Cadillacs. Hice Marcianos en la casa, teatro. Claro, todo. Él bailando, bueno, bailando. Son multitasking. Es que me adapto y lo hago con mucho amor. Si no me gusta, digo, no lo hago, pero lo que hago, le pongo todo el amor. Vamos, pum, así. Y hubo un momento también en tu vida, no sé si será otro de los ítems o los momentos complicados, donde estabas muy enroscado con el alcohol, ¿no? Sí, ese fue el peor momento mío. Vos me dijiste de tres que yo te enumere. Ese para mí fue el peor, porque lo tomé como que no me daba cuenta, como un juego, y me di cuenta que fue muy serio. Por ejemplo, me acuerdo que cuando volví a Japón hace poco, me digo, yo estuve en esta ciudad y había una foto que yo estaba en Yokohama y no me acuerdo. Claro, yo fui a Tokio, Osaka y había lugares que no me acuerdo que había ido. O sea, no me acuerdo físicamente... Claro, pero lo más loco que estaba en pedo, pero bárbaro, ¿no? Que estaba, eh, ¿qué haces, Vero? Dame té. No, yo siempre estaba impecable, con mentas en la boca, nadie dudaba que yo tomaba, no tenía ningún signo... O sea, tenías esa capacidad que tenés de transformarte también... Actuaba la vida para mostrar que estaba bien. Y por dentro tenía una cruz enorme que pesaba mil kilos y no lo decía nadie. Hasta que un día me levanté, hace un par de años ya muchos, en Colombia, con dos botellas vacías de vodka y dije, hoy es el último día que tomo y nunca más tomé. Y mi vida cambió a 360. O sea, sin ningún tipo de tratamiento. Vine a ver una persona acá que yo dije, Dios, si yo llego vivo para Buenos Aires, llego, me hago tratar y si de ahí zafo, no tomo nunca más. Y así fue. Pero, Vero, fue una cosa que es milagrosa porque mucha gente me dice, che, me da pena, estoy tomando. Tomá lo que quieras. Es como, es una decisión propia. Claro, personal. O sea, no es que sufro, me di cuenta que me cambió todo. Bueno, tenemos mucho para hablar porque vamos a hablar de amor, de Mimi, que la adoro. Vamos a hablar de que tiene una parcela en la luna. Sos tipo un personaje así, delicioso. Y te voy a tirar una bomba que no tenés idea. Ay, Dios santo, el pepo, de todo. ¿Tieres que te lo tiré? Esperá un poco, dame un poco de suspenso. Perfecto. Sí, 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 en la televisión hay que jugar así, es verdad. Hay que jugar, ¿no? En causa chichejero. Ese poño me lo como yo, dice, ¿no? Es Mimi, chicos, digan algo, no lo puedo creer. Amor, te hace muy bien, ojo. Juan, ¿cuándo nos conocimos? Cuéntale a la gente. Y nos conocimos exactamente hace ocho años y medio, Mimi. Ocho años, sí. ¿Ha pasado el tiempo? Para mí no, ¿eh? Para mí la pasión está intacta. Sí. Lo único que tenemos baños separados nos va mejor, ¿o no? Sí, porque tú eres un cochino que me hagas todo. Eso dice ella, pero yo me siento que soy organizado. Vos, va, Mimi, ¿entendés? No lo puedo creer, dice que soy muy desorganizado, pero no. Creo que nuestra relación madurá mucho. Mucho. ¿Y el casamiento, iban a levitar? ¿Qué era todo eso? Te cuento, me metí en un problema legal con eso. ¿Por qué? Y no es joda, porque yo dije que iba... A mí me vendieron un PDF que mostraba que los árabes iban a levitar, que es el casamiento más top que hay. Estaban fumados. No, 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 los hermanos Boler, te lo juro. Se llaman Boler, el señor Bolero. Sí, claro, por eso te digo. Sí. Entonces yo como un gil dije, no, olvidá, te hago el casamiento acá al estilo de los hermanos Boler, en un castillo y rompo. Bueno, cuando probé el sistema de helio acá y no funcionó, Marcelo me dijo, cortala con eso porque te vas a meter un drama. Y un día me llega una voz, el neutro, hola, ¿qué tal, Luciano? Pues estamos aquí de la cadena CNN, queremos cubrir el casamiento. Y Marcelo me dijo, eso es ilegal. Estás diciendo una cosa que no existe, bajalo, bajalo. Y lo tienes que bajar. Era como acá Mauro Viale un día arrancó un programa volando también y no volaba nada. No, pero yo peor, porque yo estaba, di notas, di notas, el casamiento más grosso voy a levitar como en Dubái. Un desastre. Un desastre. Se reofendió porque quedó como que le tomé el pelo, me voy a sacar estos anteojos y nada que ver. Le digo, amor, vamos a tener otra oportunidad. Era buena intención la tuya. Mírame. Pero llamalo a Tuzama, al hijo de Tuzama. No, no, el que me mostró el PDF cuando estábamos con Marcelo viendo Champions me dijo, esto funciona y la vas a romper. Y yo quería que los invitados leviten algo al final. Todos levitando. Imagínate, es un lindo delirio. Si tuvieras que ponerle música a tu casamiento, ¿qué música tenemos aquí para percusar? Y le pondría un poquito de carnaval, tipo así, mirá. Bien. Sí. Wow, cómo suena. Suena, ¿eh? Bien. Es medio árabe, ¿viste? Sí, medio. Bien. Un momento de terror en tu vida, ¿cómo sería? Sí, da miedo. Con la cara, Carmen. ¿Es verdad que una vez lo hiciste 17 veces? Yo te voy a contar la pura verdad de esto. 17, chicos. Yo no lo conté, lo contó Mimi. Sí. Y me gustaría que algún día se haga cargo ella y que lo diga públicamente porque, según ella, en esa época, bueno, los dos estábamos tomando algo. Sí. Y me pasó eso, pero fue a las dos o tres semanas que la conocí. Ah. Ahora estamos muy lejos de eso. Bien. Obviamente, hay pasión, todo. ¿Ahora cómo sería? No, ¿cuál lejos? Es terrible que preguntes. ¿Quién preguntó? Connie. Connie. Esa fue Connie. Sí, esa fue Connie. No, no. Estamos bien, o sea... ¿Cómo era? Uno cada cinco, no. Uno y despacito. Uno. Uno cada cinco. No me deja hablar serio. No sé cuándo estamos en el recorrido de hoy, pero está todo bien. Está todo bien, eso es importante. No fue eso. Es una locura. 17. Hay muchos que no me creen y me ponen... Y si buscas en Wikipedia, pones Luciano Giugno, hay una parte que dice como nickname, el eyaculador. No me gusta que diga eso. No. No, lo quiero sacar. Lo quiero sacar de... Pero no quiero sacar a los chicos de perros. No, no me lo sacaron. Sigue estando el eyaculador y yo soy músico. ¿Qué te gustaría? ¿El que dijera músico? Nada, músico. Gente que, no sé, busca vidas. No sé, cualquier cosa. Pero el eyaculador es terrible. Mis hijas que están mirando, todo quedó mal. Perfecto. Bueno. Está bien. ¿Y la bomba? ¿Estamos en condiciones de comprar la bomba? La bomba, estamos en condiciones del sistema. Te voy a tirar a vos acá. Acá. Lo firmé el sábado. Es algo que lo tengo que decir. Viajo ahora a Rusia. Escuchá. A la amistosa Argentina contra Rusia. Sí. A filmar una especie de reality comercial que se llama Andal Mundial con el Tirri. Y te cuento algo. El año que viene voy a llevar muchos argentinos en aviones. Y esto no es un delirio, muchachos. No comparen esto con el casamiento. Con el helio. Con esa parada, ¿no? No, no. Acá hay una empresa seria. Sí. Le mando un saludo enorme a Fito Baqué, que puso todo esto enorme. Y es un emprendimiento. ¿Podemos ir a un par de nosotros? Chicos, ya tengo 400, entre 300 y 400 asientos bloqueados con las entradas. Exacto. Van a saber... 401, 402. Y van a saber todo a partir del partido de Rusia, que es el 11. Sí. Miren en las redes... ¿Hablas ruso? No. Qué lástima, porque hablo portugués. No, hablo portugués. Hablo inglés. Pero voy a aprender pequeñas cosas. Te lo juro que algo. Sí, Jobstronia. Jobstronia y Ingrid Kruzke. Stolinaia. Curioso sos chusma de las revistas, por ejemplo, del mundo del espectáculo. Sí, miro todo. Seguís, me estoqueás. Estás cargando, miro todo. Y aparte también, se puede decir, miro mucho I, I Entertainment, tengo un vicio. Viste, voy. Bueno, ahora, antes de irme para Rusia, paso por Los Ángeles, que ahí vive papá, mamá, mis hermanos, todo. Y yo vivo 20 años, así que me pongo al tanto de todo. ¿Por qué? ¿Vas a chusmear algo? No, porque, digo, te veo así lukeado, te veo... Me encanta, me encanta el fashion, me gusta mirar, me gusta aprender. Hay veces que a gente le dice, no, el TIRN es muy loco porque tiene el hopo largo. Sí, está linda. Que el otro día, cuando fui para la radio, fui con el hopo de medio metro. Cuando soy DJ, sí, me lo pongo largo. Un día tenés que venir a pasar música, eso me gusta. Te rompo, te lo digo a la pura verdad. Invitame y lo hago gratis, sí, olvidate. Sí, así. Y no vengo con pendrive, no vengo con pendrive. No vengo con pendrive, como vos. Como vos, como vos, como vos. Diego cumplió años, tenemos revista Gente para compartir, a ver qué opinás de esta situación. Mirá, viste que ingresó a las redes hace poco en Instagram y está festejando. ¿Te gusta esta pareja? ¿Te gusta? Sí, yo te cuento algo. Para mí opinar sobre una pareja es muy complicado porque cada uno tiene su propio mundo. Si ellos son felices así y el Diego está feliz, me gusta. Te gusta, bien. ¿Le harías un disco al Diego? ¿Cómo? ¿Le producirías? Te voy a contar algo rápido. Él contrató a los fabulosos Cadillacs cuando en el primer cumpleaños de Dalma y tocamos Yo quiero morirme acá, Silencio Hospital, temas viejos de los Cadillacs y él saltaba y bailaba acá. Yo no me olvido más de eso, perdón, sigamos. La tengo acá a Nicole y Pampista, viste que hubo tole, tole. Tenemos fotos para apoyar. Tenemos un minuto. ¿Estás de algún lado de Nicole o de Pampita? Tengo ningún problema, de las dos fueron divinas, siempre las pocas veces que las vi conmigo divinas. Bien, buena onda. Muy buena onda. De hecho, Nicole fue una divina también, Nicole le dio una nota a mí mi divina, exclusiva, total, así que la rebanco también. O sea que las dos, las dos, la rubia y la morocha. Aparte conozco, más no quiero hablar. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hablar? ¿A Facundo? Sí. Ah, ¿lo conoces a Facundo? Facundo, sí. He ido a comer varios asados, charlamos. Ustedes de los juntos, Dios. No, es un divino, es un divino total. La Verónica Castro, que estoy aquí en Argentina. Verónica fetejó su cumpleaños, viste, parece. ¿Cuántos? No se dice, pero... Pero porque... 69, mirá. Está impecable, chicos. La pose del amor. Y le llevaron dos chicos para fetejar y soplar la vela, divina. Pero está hermosa, está impecable. ¿Viste lo que es el cutis, los ojos? Es algo alucinante, Diosa total. Diosa total, como vos. Ha sido un placer, nos hemos quedado sin tiempo. El placer siempre mío. Estás invitado siempre a pasar música, a ser parte del programa, lo que vos quieras. Te esperamos a la vuelta. Es un amor. Y armamos cosas, ¿te parece? Gracias. Gracias a todos. Perdón, y lo quiero decir acá. Y que no quede como esa nata. Te invito a Rusia. Ay, vamos. Escucharon eso, ¿eh? Vamos, listo, listo. Transmitimos ya. Me llevo la mochila, somos muchos, dice el directo. Se lo van levantando. Los quiero, pasenla re lindos, se quedan con el notic. ¡Aplausos para el tirri! Chao, mimi. Besos. Besos a Pablito Estala, que cumpleaños. Besos. Besos a Pablito Estala, que cumpleaños. Besos a Pablito Estala, que cumpleaños. Besos a Pablito Estala, que cumpleaños. Besos a Pablito Estala, que cumpleaños.